Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Estamos aquí en la LEC. Yo soy Sharin Batito, aquí desde mi casa. Estoy con el señor Terrak. De nuevo, ¿cómo estás, Terrak? Buenas tardes. Bien. Primero, contento porque tenemos una serie que promete mucho más de lo que, al menos, sobre el papel antes prometía. Y lo segundo es que, después de lo que ha pasado en la pausa, creo que tenemos filtro libre. Bueno, sí. No, 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 no. No estoy de todo convencido, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Sorpresa en la primera partida, la verdad. Mad Lions, Mad Lions bastante contundente. Estamos viendo aquí un repaso, bueno, el draft de la partida anterior, donde veíamos ese Nautilus medio, que, oye, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no ha funcionado junto a la combinación con ese Kragas? Mad Lions, que empezaba con un puñetazo encima de la mesa, 1-0 para ellos. Mucha gente hablaba del 3-0, ¿no, Terrak? Para G2, que este iba a ser un trámite para G2 y tal. Mad Lions, al menos, dando un pequeño inicio bastante interesante. Si se pusieran con el 2-0, cuidado. Cuidado, porque sería una tarde bastante divertida en cuanto a League of Legends, porque si se lo llevan, va a dar mucho que hablar la serie. La cuenta de Mad Lions, la española, ya se lo está pasando bastante bien, mandando recaditos. Soy bastante fan de cómo llevan las redes sociales. Y sobre todo, quizás la clave, pues esa proactividad que señalaba el entrenador, esas ganas de bajarse al barro y pegarse todo el rato y pillar a G2 con la guardia baja, es lo que ha marcado la diferencia en la primera partida. Bueno, también tenían los campeones idóneos para ello. Hay que decirlo que Gragas, Nautilus, muy fácil iniciar con este tipo de campeones, crear esas situaciones, ¿no? Hemos visto un Jankos que empezaba con ese ritmo. Perkz que jugaba bastante agresivo, ¿no? Lo hemos visto al principio con ese Lucian. Se venía un poquito arriba, incluso en alguna ocasión. Se regalaba bastante y lo terminaba pagando en la etapa más avanzada de la partida. Pero, siendo sinceros, así como en otras partidas que podemos decir que G2 a lo mejor ha probado algo nuevo o que la han liado, yo les he visto que la han perdido con todas las veras ley, vamos. Que Maldaios se lo ha explicado en condiciones de igual a igual. Y de hecho diría que Maldaios ha sido un equipo que ha estado claramente por encima durante la primera partida. Porque al final sí que es cierto que ha habido algún momento donde podías dudar. Decías, vale, vale, G2 va a remontar esto. Pero son jugadas que venían por errores de los propios jugadores de Maldaios. Y eso nos da a entender que la serie podría evolucionar a una muy diferente a lo que pronosticábamos. De todas maneras, recordemos que, como siempre, esto es un mejor de 5 y lo que hemos visto en la primera partida puede ser muy diferente de lo que vayamos a ver en esta segunda. Sí, el BO5 es lo que tiene. Si fuese un Best of One, si fuese un FT1, esto ya estaría acabado, ¿no? Y diríamos, bueno, G2, no sé qué, fin de ciclo. Pero en un BO5, y lo decía mucho, le gustaba mucho decirlo Sky, ¿no? Que decía, no veo a ningún equipo de Europa que sea capaz de ganarle un Best of Five a G2. Bueno, Sky a veces dice cosas y luego sube el pan. Claro, estamos ante un momento en el que, a ver, es un 1-0, aún queda mucho recorrido por venir la partida. Yo creo que G2 es un equipo capaz de adaptarse, desde luego lo ha demostrado en innumerables ocasiones. Estoy seguro que ahora van a venir con un planteamiento diferente en la partida. Y sobre todo también Terra, que en un BO5 lo que vemos también es una evolución dentro del draft, de la partida. De campeones que se piquean, que se banean. Entra en juego el mindgame de lo que ha pasado en las scrims también. Vamos a ver, porque probablemente yo creo que ese Gragas va a cambiar de manos o lo van a plantear, banearlo. Este pick de Nautilus que va al medio. La posible Kalista, que también es un flex pick, ¿no? Así decirlo, porque puede ir al top, puede ir al bot, puede engañar en la fase de draft. ¿Qué crees que vamos a ver, Terra, a partir de ahora? Yo creo que vamos a ver un cambio, la prioridad de Lee Sin, porque lo ha cogido relativamente pronto G2. Y yo creo que ha sido más por denegar a Shadu que por una prioridad real. Y creo que la prioridad de Kalista también va a cambiar bastante. Lo hemos dicho antes, es uno de los personajes que más le gustan a Karthi. En general ya lo jugaba antes de que se volviera a poner de moda en las solo líneas. Así que es un pick que a Maldaios le gusta muchísimo jugar y jugar alrededor de él. De hecho, ganaron al propio, no sé si recuerdo ahora si fue contra G2 o contra Origen, pero lo ganaron con la bolding de Kalista Tariq de forma muy, pero que muy decisiva. Y por otro lado, me espero que por ejemplo la prioridad de Sindra baje, porque la hemos visto first pickada y nos hemos cansado mucho de ver que las definitivas no eran del todo relevantes en las players. Bueno, estaba comentando mientras había la partida que Sindra es un campeón que siempre que está en el meta, al final termina siendo muy prioritario por la utilidad que aportan con los stuns, con el daño. Quizás esta partida no ha sido el más determinante, pero bueno, eso puede llegar a cambiar también. Veíamos obviamente a Senna, que vuelve a ser un pick totalmente prioritario. Ese Aphelios, ese Orn, que probablemente no creo que lo veamos en toda la serie. Y Terrak, volvemos a ver otra vez el set support. Otra vez el set support, flexeado a top, flexeado a medio, flexeado a bot. Y es que estamos viendo esa tendencia en competitivo a que estos flex pick están cobrando muchísimo valor. Es como que cada vez en competitivo cobra más valor el hecho de que un campeón pueda ir a diversas líneas para engañar en el draft. Claro, y sobre todo desde el lado azul donde no tienes el flex pick, no tienes un counter pick, claro, una línea. Tienes ese baremo de que al menos vas a obligar a uno de los personajes del equipo contrario en una línea que a ti te interese. De todas maneras, por ejemplo, en el caso de set, yo creo que ahí G2 se ha comido un bait, se ha comido un cebo. Porque yo creo que pensaban que el Nautilus iba a ser para Kaiser y que no iba a acabar en el carril central. Porque hemos visto que ha tenido muy poca relevancia en la partida. Hombre, el Nautilus medio sí que es verdad que no es la línea en la que más lo hemos visto. Eso ha ido cambiando, pero es verdad que se puede jugar perfectamente y que al final es un personaje que lo hemos visto que se tupea a los ganks de manera muy fácil. O sea, es que solo tiene que tocarte una vez para snarearte, que venga al jungla. Si tienes un Gragas que tiene esa cantidad de daño y de FC, al mínimo fallo de posicionamiento ya no tienes que esperarte ni a nivel 6. Eso lo hemos visto. A nivel 4 os ha pasado Shadow y si lo hubieran jugado un poquito diferente quizás hubiera acabado persiguiéndose a base por la vía rápida. Pero de todas maneras, creo que el millenar croata en general ha estado bastante guay respetando y ha apretado bastante. Nautilus ha abriado más de cara a esas escaramuzas donde ha aportado muchísimo CC y los chicos de G2 se notaban que no estaban cómodos. ¿Cómo has visto el tema de la bold en Terrak? Porque es una cosa que ha habido bastante debate sobre el tema de caps y tal. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que ha sido muy superior en este caso a Mad Lions? ¿Que ha habido algún fallo en concreto? ¿Quizás el draft? Yo creo que en el momento en el que la pista se pone con un 2-0 por la escaramuza esta extraña que ha habido alrededor del dragón lo tienes muy complicado para poder retomar el control sin contar con algún fallo del equipo rival. Y aún así, perdón, caps no se ha quedado por detrás en ese sentido, sino que ha seguido farmeando y realmente ha llegado a llevarse muchísimo dinero luego en cuanto a peleas. Pero creo que era más el hecho de que por composición, si empezaba mal la partida para ellos, como ha sido, le iba a tener complicado para ser relevante. Bueno, también hemos visto esa calista que la veíamos la semana pasada jugada en la top lane, esta vez en bot. ¿Crees que ha sido un tema de una ocasión en concreto donde vamos a ver esa calista en bot lane? ¿O crees que vamos a volver a verla en esta serie? ¿Qué te parece? Bueno, lo vamos a ver pronto porque estamos ya en la fase de pixivans y vamos a empezar con G2 que va a banear Leblanc, Renekton y Pantheon que se queda afuera. Empezamos ahí con algunos bans. Bueno, Renekton ya sabemos que le gusta mucho a Orome, ¿no? Sí, y de hecho, yo creo que la calista la vamos a ver al menos en las próximas dos o tres partidas y sabemos que iba a decir que era porque iba a estar baneada. Lo hemos dicho, les encantan los chicos de Maldaios, es un flex, quítatela porque está siendo un auténtico quebradeo de cabeza si no la quieres first piquear. Maldaios que ha ido por una estrategia un poquito más ortodoxa, no va a estar Senna y el Pantheon que ya sabíamos que el G2 lo juega bastante bien. Vamos a ver ese último ban ahora de esta primera ronda para Maldaios. Podría ser ese Aphelios, ese Gragas, hay muchos picks fuertes. Thresh que va a quedar fuera, no quieren ver ese Thresh de Mikis. Se va a ir fuera y el first pick va a ser directamente de Syndra, Terrak. Esa Syndra insistimos en tenerla en el bando. Quedaba abierto este Aphelios que la partida anterior no estaba en la partida y parece que hay intenciones de Maldaios para asegurarlo. Bueno, Karthi no tiene ahora a esta calista, pero hombre, Aphelios es un pick, ya lo veíamos en Superliga también, súper potente. Lo hemos visto en la LEC hasta la saciedad y a ver con qué la acompañan. Está Gragas disponible también y va a ser Tam Kench directamente. Lo vemos con esa Senna jugado de vez en cuando, pero también se puede ver para proteger a la de Karrie como toda la vida se ha jugado. Claro, al final Aphelios siempre quiere tener a alguien que la porte un poquito de pila al lado de la botlane y es uno de los mejores personajes. Para ello, recordemos que la Syndra, por supuesto, todavía puede ser flexiado al carril central, pero en cuanto a tiradores, pues ya te has quedado todos los de Tier 1 que existen ahora mismo en el metajuego. Mientras que G2, pues se ha cambiado completamente como va a encarar la partida porque esto es un walk-on-walk como una casa. Me llama la atención que respondan con este Harban, que es verdad que en la LEC al menos sí que lo hemos visto, pero cuando ya suele haber junglas de Tier 1 que ya no están en la ecuación muchas veces. Lo vemos cuando ya no está ese Gragas, ese Joan incluso, el Lee Sin, pero aquí Jankos lo va a coger directamente. Es un campeón que en sus manos es muy potente, ya lo hemos visto. Tenemos ese Rumble y la respuesta va a ser con Ornn. Ese Ornn que continuaba abierto y que lo va a asegurar más Lions. Da bastante miedo ese Ornn y Aphelios en el mismo equipo. Sí, sobre todo según llega al minuto 25-30 va a ser bastante, bastante duro cuando lleguen los objetos mejorados. Pero la gracia de todo esto es que no sabemos dónde va a ir Rumble todavía, no sabemos dónde va a ir Ornn todavía, tampoco sabemos con Syndra. Estos drafts son muy de tener que esperar hasta la última rotación para tenerlo claro. Eso sí, Seadu, que va a sufrir un poquito porque Lee Sin está baneado y no me extrañaría que luego también cae su Managradas. Aquí tenemos al Lee Sin, no quieren dejar la jungla disponible ya sabiendo que el rival no tiene la jungla y que ellos sí. Así que efectivamente el Van de Gragas es una opción más que viable. Van a quitar a Serra el de la ecuación. Están quitando bastante ese AD carries de esta Champion Pool. Atrox fuera. Quedaría abierto ese set de momento al menos, Terra, que podría ir a top, podría ir a medio, podría ir a la botlane. Power pick bastante considerado en el meta actual, la verdad, para todas esas carriles. Y último Van ahora para el equipo de G2, que podría ser como tú decías Serra. Vamos a ver. Yo me imagino que va a ser al menos algún otro jungla y al final es importante el hecho de que haya baneado efectivamente. Ahí está el Van de Gragas. Más daño se ha baneado Atrox, que es uno de los matchups habituales que veíamos incluso contra este ore. El otro, el que tú comentabas, es el Seadu, pero que al principio se veía como un hard counter de no, no, si quieres jugar ore tienes que banear Seadu porque es injugable. Vale, y tenemos una Kindred. Kindred, esto no es algo para nada común. La primera Kindred en Leg, creo. Voy a tirar de memoria porque esto es una conversación que tuve con Champi en enero y si no recuerdo mal me dijo que Seadu estaba loco con este personaje. O sea, que era como uno de sus pocket picks extraños que tenía el preparados. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver esta Kindred, qué tal funciona. Bueno, sorpresa. Desde luego que no esperábamos ver a Kindred aquí, pero no es común. No es común, sí que verá que alguna vez igual lo han podido jugar, pero no es un campeón que vemos a menudo. Va a ser Rakan y ahí está el pick de Set. Te puedo comentar que Seadu venía de cuando estaba en Maus Esports jugando la liga alemana. Jugaba varias veces Kindred durante el año pasado. Bueno, pues habrá experiencia ahí. Vemos a Set y Rakan, con lo cual este Set va a ir a... Bueno. ¿Dónde va? Dime. Va a ir a top y Sindre a bot, me imagino, pero bueno, veremos. ¿Dónde va a Set? Sí. Claro, claro. Y ahí está Maokai, que ya hemos visto que ha vuelto en forma de chapa. Ha vuelto en forma de chapa. Esto es divertido porque puede ser Maokai medio o el Horn en medio. Bueno, ahí lo tenemos. Sí, va a ser Horn medio y Maokai para el top. Juegan contra ese Set. Ya sabemos que a Set le gusta enfrentarse a esos tanques. Le gusta luego poder hacer ese daño verdadero. Pero llama la atención porque Kindred y Tam Kench, Terrak, así como el posible disengage que tiene Maokai, es una respuesta más que decente a el heart engage que tiene ahora mismo el equipo de G2. Sin, Harvan, Rumble, incluso Sindra, Rakan. Es mucho engage que hay ahí. Me gusta que G2 haya planeado un poco alrededor de eso, aparentemente. Van a tener que estar muy acertados en cómo combinan las definitivas, sobre todo porque creo que la de Maokai les puede venir muy mal para parar. Y luego tienes, sobre el plano teórico al menos, que la definitiva de Kindred puede hacer que no te borren del mapa todos de golpe con el Wombo Combo. Pero de todas maneras va a ser un poco divertido ver quién caza a quién primero. Porque si esos asuntos es útil de forma defensiva, el otro equipo va a ser el que va a ganar. Bueno, a mí que me molan los tanques, es un meta para la gente así de poco fe y... Es un League of Legends accesible, ¿no? Sí, para la gente de pocas mecánicas estamos de celebración, la verdad, porque estamos viendo campeones de top y jugados en todas las líneas, un poco como quien dice. Así que a ver qué tal funciona. Ese set en top, el set contra Maokai, entiendo que va a ser una línea cómoda para set donde no debería sufrir mucho. Set ya sabemos que le gusta luego, que le gusta enfrentarse a tanques porque luego tiene la posibilidad de meter la R y hacer muchísimo daño dependiendo de la vida del rival. Vamos a ver al principio de la partida si no le pusiera demasiado ese Maokai y no creo que sufra en exceso. En la jungla, esta Kindred, a ver qué tal funciona. Es un pick que no puedes cogerlo a ciegas en cada partida, no es un Gragas o cosas así que siempre te va a funcionar. Tiene una función y una utilidad muy concreta que hay que saber aprovechar. Así que vamos a ver qué tal lo hace el señor Mad Lions. Y va a ser muy importante que esta Kindred empiece bien. Las primeras cuatro cargas son súper importantes porque son las fáciles de conseguir, entre comillas, pero también son las que te garantizan una mejora de 75 de rango cuando las consigues. Entonces, eso puede ser una diferencia muy importante de cara a cómo afrontas las teamfights. Recordemos que ambos equipos cuentan con personajes muy peligrosos, pero de corto rango. Y sobre todo, Kindred, que lo que tiene es mucha movilidad con las Qs. Necesita ese rango para mantenerse lo más a salvo posible. Bueno, vamos al debate, Terra, de volver a ver a Caps con una P en la línea inferior. Sí, a ver. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que puede estar condicionando los drafts de G2? El hecho de que Caps se sienta más cómodo, evidentemente, jugando Magos que una de Carries tradicional. Eh, sí. La respuesta corta es que sí, porque él es muy bueno jugando a estos magos, entendemos que G2 está haciendo un invade. Eso, por supuesto, pero obviamente te va a condicionar los drafts, porque si tienes que tener un personaje en el bot que vaya a ser un mago, va a implicar que o bien tu midlaner no puede ser un mago, o bien tu top y tu jungla van a tener que ser AD para compensar la falta de daño físico, porque si no lo vas a tener muy complicado. De todas maneras, lo estábamos diciendo, es que ahora mismo las últimas 3-4 semanas de Caps es Magos y Senna. Y a partir de ahí estamos viendo que no tiene otro tirador. No es que sea malo con estos personajes, pero obviamente esa flexibilidad que tanto le hacía bien a G2 año pasado, igual sí que sale herida. Vamos a ver qué tal, tenemos a Shadow aquí que está buscando ya, no sé si se va a buscar aquí el invade a Janko, donde luego se lo va a encontrar de cara. Ojo Janko es que se va a lanzar en el uno contra uno aquí, vamos a ver este enfrentamiento cómo funciona. Está llegando Kaiser también, va a tener que quedarse por encima del muro, el engüetazo que no llegaba. Janko es un poco low, se va a tener que volver para atrás, y es a la Mikis quien recibe algo de Harass, pero no parece que va a haber primera sangre. No, pero el doño se movía muy rápido, primero porque tenía la ventaja de nivel, y segundo porque tenían la prioridad, el rango de Aphelios a nivel 1, que es de 650, porque es lo que le hace este rifle, el arma verde, para el que no lo sepa. Y aunque sí que es cierto que está nerfeado un poco el sustain del Severus, sigue siendo una línea muy, muy potente mientras tenga la 12-1. Bueno, tenemos ese Rumble contra Horn en medio, hace unos meses, hace unos meses, quién lo hubiera dicho. Shadow, evidentemente, va a tener que buscar esas marcas de Kidder dentro de lo posible, evidentemente en competitivo no siempre es tan sencillo como en solo queue, pero bueno, a ver qué tal. Tenemos a Janko en la parte superior del mapa, y el que está bajo torre y pusheado es este Maokai. Sí, de hecho, tanto Maokai como Orn están ahora mismo encerrados bajo torre, y eso va a suponer un problema, porque si te fijas, ha aparecido la primera marca de Kindred en el cangrejo de abajo, y el que está rotando es Perth. Si Shadow quiere pelear esto, no va a recibir apoyo de su midlaner. Bueno, vamos a ver, porque no creo que se quiera pegar el 1 contra 1 ante este Rumble, que ahora mismo le hace más daño, pero está llegando Orn, también cuidado porque a Perth le pueden forzar el destello aquí, va a empezar a golpear a esta, lo va a tunear aquí también, se cura bastante vida. Llega la botlane también de Mad Lions, que se incorpora a la pelea, y se tiene que dar la vuelta, va a ser un sándwich aquí, ahí está Harvan levantando, va a ser la primera sangre para Jankos, todavía no lo consigue, consigue escapar, y va a ser en cambio para Caps el que se lo lleva con esta Syndra, se van a dar la vuelta, Kaiser tocadísimo, a ver si puede escapar, se lanza el Skudacho, ahí está el sapo, y otro combo más de Jankos, pero va a salvarlo Kaiser, aunque seguramente tenga que acabar muriendo el destello, también para acabar con Karthi, Jankos muy tocado, termina muriendo el tercer miembro de Mad Lions también, y fuerza en el destello de Shadow para escapar, esto pinta a que G2 va a empezar con la partida muy, muy de cara. Hombre, 2000 de oro en apenas 4 minutos de ventaja para el conjunto de G2, así que efectivamente si Mad Lions quiere pelear esto, va a tener que remar contra viento y marea, porque además también por si fuera poco, Jankos se va a quedar el cangrejo la marca de Kindred, que va a desaparecer, y en general pues auténtico desastre para los leones peleares de cangrejo. Ha salido muy mal, no quieres empezar con un 0-3 ante G2, muy distinto este inicio de la partida anterior, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, además las kills Terra bien repartiditas, ¿eh? Sí, vamos a ver lo que ha pasado en esta repetición, y es que lo decíamos un mano, y podría rotar, pero iba a perder bastante la prioridad, y es que era Perth el que empezaba todo esto en el uno contra uno, pero en el momento en el que ha llegado el resto, Shadow estaba muy, muy tocado, humano y también solamente puede tanquear daño, y a partir de aquí, pues sin igual con el daño base, es un poco más relevante que este Félix. Bueno, aquí ya poco había que hacer, intentaba Kaiser salvar, terminaba muriendo, hemos visto este 3-0, pero ahí ya está complicado, y la verdad que sí, el call ha sido un poco cuestionable, ¿no? Con ese sandwichito que les han hecho en la parte del río, vamos a ver Jankos ahora que va hacia el carril superior, no sé si van a intentar algo encima de Orome, desde luego si le mete la E aquí, lo va a tener sencillo Jankos, está muy, muy adelantado Orome, y ahí está el knock-up, no sé ni siquiera si va a querer gastar el destello, va a asumir la muerte, ahí está, un poco raro como se ha expuesto Maokai, sabiendo que estaba Bander tan agresivo, pero bueno, otra kill más para el equipo de G2, y Jankos que se pone con un 1-0-3 al minuto 5-40 de la partida. Sí, 2.500 de oro de ventaja para su equipo, y reventando a Sterling, lo cual es un poco extraño, porque son errores no forzados por parte del conjunto de los leones, porque al final, pues ha sido tú el que ha ido a buscar a Perth para intentar matarlo, entiendo que quizás pensabas que lo podías boostear abajo, y arriba, pues tendrías que olerte que si Jankos viene a hacer una escaramuza abajo, en los próximos minutos lo va a pasar en la parte superior del mapa, y es que si ya estaba pasándolo mal Orome, porque fíjate que le saca 20 CS Spounder, ahora mismo está haciendo aguas. Está sufriendo este Monkai, ojo a la ulti en medio aquí de Perth, no sé si va a conseguir al menos asustar a Humanoid aquí, no va a sacar mucho más. Aquí la botlane ahora un poquito, haciendo lo que puede, ambos con ese 0-1, evidentemente esta Syndra que empieza muy muy bien, 4-0 en el marcador, y Shadow ahora que a ver qué puede hacer con esta Kindred, porque no es un campeón que yendo por detrás te aporta la utilidad de la ulti, pero obviamente no es lo que deseas con este tipo de campeones. No, porque además yendo por delante, Hero solamente puede esperar a que se pase el efecto y un barrer con los que queden a 200 de vida, porque tampoco te va a dar mucho más, y es que el problema es que no tienes hacia dónde ir realmente, porque Humanoid está encerrado todo el rato bajo torre, casi lo mismo para Mokai, y quedas abajo en la respuesta, pero dependes de un error de G2, y es que para cazar a un Rakan, con una Bolding con Tankange, es muy complicado si no tiene el Gravitum de Acelius. Intentaba iniciar ahí Mikix y no lo conseguía, ha sido un poco raro, menos mal, porque está a Shadow igualmente, Jankos ha ido a un Guardian de Visión igualmente, y parece que van a plantear hacerse este primer dragón, no lo sé si va a intentar o Jankos, simplemente se va a escapar por ese hueco para volver a su jungla, pero lo está empezando a hacer, y parece que lo va a entregar completamente el equipo de Mad Lions, ahí está Perth que se incorpora, a la Bolding también están pusheados, tienen prioridad, así que primer dragón de viento completamente gratuito para el equipo de G2. Y el segundo va a ser de fuego, lo cual es bastante importante, porque es que lo estamos diciendo, no puedes contestar el push, está todo el ratón cerrado, y ahora pues G2 si quiere, puede empujar esta oleada, resetear, e irse hacia arriba, porque Leraldo va a salir pronto, lo va a tener muy complicado, Mad Lions realmente, si quiere pelear los objetivos neutrales, van muy por detrás, y lo que les queda es esperar a que pasen los minutos para poder recuperarse. A ver qué tal, vemos a Orome pusheado contra la torre constantemente, y la diferencia de CS es abrumadora ahora mismo, me recuerda a aquella partida de Vander con Kalista, en el top, donde sacaba muchísimo farmeo en el otro top laner, esta vez con Zed, se está quedando muy por debajo este Maokai, y cuidado porque está aquí bastante adelantado, está muy cerca este Jankos, vamos a ver si pueden hacer algo, aquí está llegando Perth, también está el destello, destello instantáneo por parte de Maokai, también está llegando Shadow, a ver si pueden protegerlo, de este Dive va a utilizar la R, ahí está, pero se lanza Jankos encima, y la R de Rumble debe ser suficiente para acabar con él, y otra kill más para G2, esta partida pinta muy mal para los leones. Así es, 5-0 ya en el marcador, y G2 que si quieres, se puede hacer el heraldo con toda la calma del mundo, mientras su top laner saca unas cuantas flacas, algo que leía bien, hacia dónde iba a jugar G2, pero es que eres una Kindred, nivel 5, no puedes hacer demasiado aunque llegues hacia ahí, y cuidado con la Bolin de Matallos, que busca la agresividad. Bueno, a ver si pueden hacer algo aquí, a ver si lo puedes tunear, bien esquivado, Capses Stunt, pero cuidado porque está llegando Ornn a este carril inferior también, para buscar ese posible 3 contra 2, no ha podido ser, no ha hecho falta tampoco, y entre tanto Jankos, que se va a hacer el heraldo, tranquilamente, sin problemas, sin prisa, pero sin pausa, heraldo para el equipo de G2, Jankos nivel 6 disponible, con ese cataclismo, y acaban de ver lo que se ha hecho el heraldo, así que saben que está ahí, no sé si van a intentar... Tienen que intentar defenderlo, porque si lo vuelven, es que lo van a volver a matar, es que están aquí todos, dejad de jugar al juego. No, 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 parece que no... Ornn me está asomando por ahí, pero parece que no van a buscar acción, en este caso, aunque quizás en la siguiente oleada, igual lo mataban, pobre Maokai. Yo creo que no se han tirado, porque Perth no tenía R, esa es toda la razón. Sí, 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 pero bueno, si no se lanzaban, han preferido una resgar, lo veo bien, veo bien que no hayan intentado jugársela, si no es necesario, van con mucha ventaja también, y para qué, cuidado aquí, porque Mikix puede estar en problemas, no sé si van a intentar hacer algo, stack ups muy cerca, Mikix esquivando otra vez el lenguetazo, se mete hasta la cocina, no tiene miedo el equipo de G2. Tiene a cap detrás, si no tienes el T para pararlo, o sea, puede usar la A y se da completamente a salvo. Saben perfectamente hasta dónde pueden llegar, ahora quitando visión aquí en la jungla rival, 2 minutos y 10 segunditos aproximadamente, para el siguiente dragón, y la ventaja de oro, de más de 3K de diferencia al minuto 10, este drag, va a tener que hacer algún milagro más, Lions, para remontar esta partida, una muy buena teamfight es necesaria. Sí, van a tener que, o bien aguantar la partida, hasta el minuto 40, que todo el mundo tenga 4 o 5 objetos, y entonces, a Felios y los tanques que han escalado, revientan la partida, o bien, sencillamente intentar forzar algún error, por parte de G2, esas peleas que a veces, son un poco greedy, y que igual puedes castigar de más, pero de momento la partida, que es completamente diferente de la primera, y Jankos, que se está paseando con el heraldo, puede ser todavía más oro, porque aún estamos al minuto 1. Hoja del Rey arruinado, terminada para Seth, ya de primer objeto, incluso antes de acabarse la botan, ni siquiera ya tiene esa hoja del Rey arruinado, que le va a permitir, en el uno contra uno, reventar a Mokai, más de lo que lo estaba haciendo ya, visión en el río ahora, para los señores de Mad Lions, están aquí planeando tirar esta torre abajo, además tiene el heraldo, aunque igual no hace ni falta, aunque supongo que lo van a utilizar, y aquí tenemos a Mad Lions, intentando defender como puedan, enojo el teleport, porque viene por la espalda, a ver si puede hacer acción, ulti da a Felios también, para intentar parar, nos lo frena, ahora me por la espalda, llega el arbolacho, a ver si se lanza Jankos encima, el resto del equipo, y Humanoid también, que va a tirar la cabra por el río, vamos a ver si Mad Lions puede remontar la partida, Bander aguantando muchísimo, Nicky es a punto de morir, pero va a terminar muriendo aquí, el árbol del equipo de Mad Lions, y finalmente se llevan dos kills de la botlane, no está mal para los leones, es un buen inicio, pero oye, hay que hacer este tipo de cosas, si quieren conseguir algo, no está nada mal. Si, lo veían bastante claro, con ese teleportar, van muy por detrás, pero eso no significa, que no puedas encontrar algo, claro, algo es algo, y son dos kills, al final ha muerto Maokai, que oye, realmente es uno de los mejores objetivos, para ceder un asesinato, porque que tu tanque se quede por detrás, tampoco pasa nada, y al final, es una kill en Karthi, es una kill en Humanoid, que tampoco, es del todo malo, que se las quede este or, porque tiene mucho daño base, y sobre todo, porque hay muchísimo daño mágico, en cuanto a G2, si está Harvan, si está Bander, pero que te va a aportar, principalmente daño verdadero, entonces acumular vida, y resistencia mágica, es muy bueno, para un or, que está a punto de mejorar, ya su primero, a punto, le quedan tres niveles, pero a punto de mejorar el objeto, y ya sabemos la que hará, llegará, llegará, bueno, vamos a ver este Bander, en el carril superior, contra Orome, que sigue teniendo ese déficit de minions, obviamente, complicado de recuperar esto, el dragón de fuego, que ya está disponible, vamos a ver si se lo hacen, más lions que vienen a defender, cuidado Jankos, que va en cabeza, a ver si lo puede pillar, ya le están problemas aquí, Kaiser, se va a empezar a golpear, Karthi está echado cerca también, llega el teleport, ojo porque puede pelear aquí, el equipo de Mad Lions, a ver si pueden hacer, está completamente solo, se va a meter en medio, de todo el mundo este Horn, a ver si puede hacer algo aquí, va a seguir persiguiendo, quieren pillar a Kaps, a ver si lo pueden stunear, lenguetazo encima de él también, Humanet que sigue persiguiendo, se lanza Jankos para defender, ahí está la ulti de Syndra, tira el reloj, para ponerse en ese éstasis, a ver si pueden conseguir algo, porque llega Perks también, se va a comer finalmente, a su compañero, el heraldo que sale en medio, también por qué no, y van a empezar a pelear este dragón, a ver si pueden hacer algo, de momento aguanta la pelea Mad Lions, ahí se lanza Jankos encima, de este Tam Kench, no muere nadie, y es que no hay daño, Terrak, efectivamente, pero el gran ganador de todo esto es G2, porque Bundes ha llevado la torreta de top, en solitario, y eso significa que es mucho oro, pero la pelea que no ha terminado, ojo porque lanzan aquí, no, vaya golazo, estaba llegando Kaiser, lo ha fallado, ahí en medio Humanoid, Kaps hubiera muerto 100%, no tenía flash, lástima ahí, la idea no era mala, pero no ha podido ser, por poquito, el heraldo que se va a llevar la torre aquí, al menos deberían poder acabar con esa torre, el equipo de G2, viene Karp a intentar defender, pero está llegando el resto del equipo de G2, también torre que cae aquí, para el equipo azul, para G2, y ventaja de oro que siguen aumentando. Así es, y es que es súper importante el hecho de que ha caído la torre, antes de que cayera las placas, por apenas un par de segundos, se ha forrado Rumble, en cuanto ahora lo estábamos teniendo 1000 por encima de su otro mid laner, pero la mayor diferencia la teníamos entre los dos top laners, precisamente la persona que va a ganar. Quizás plantean un dive aquí con esa ulti de Kinder, vamos a ver si lo pueden conseguir, debería ser fácil ejecutarlo, Wander que se ha tocado, va a perder bastante vida, se va a dar la vuelta, Dios de mi vida, el daño de Seth, se tienen que ir de aquí, va a llegar también Humanoid, ahora sí que deberían poder acabar con Wander, ahí está el destello, van a intentar retrasar lo máximo posible, la ulti, Dios de mi vida, es que lo va por muerto, me he quedado anonadado ante el daño que ha recibido ahí, se llevan la kill, Seth ha costado matarlo, y eran tres, ¿eh, Terrak? Sí, bueno, es lo que tiene este personaje, tiene un escudo bastante gracioso, lo vamos a ver repetido, y es que, en principio, pues bueno, Maokai es muy bueno recibiendo gankeos, porque apretada la W, y no puede fallar el CC, pero es que, hace Wander, también lo mismo, y tiene un escudo increíble, y Shadow, pues que no va a aguantar demasiado con la Kindred, por suerte para ellos, llegaba Humanoid, y Wander se veía un poco vendido, lanzaba ya la definitiva, la es esperada para ganar tiempo, pero al menos, consigue forzar dos destellos. Le lleva a volver la W ahí, igual te hace una doble, ¿eh? Cuidado. Igual no, seguro. Sí, 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 la verdad que, la verdad que ha dado un poquito de miedo, ha dado un poquito de miedo, también es verdad que Kindred, podría haberla utilizado si hubiera querido, pero bueno, al menos, Madlion respondiendo, se llevan algunas kills, es evidente que la ventaja de oro todavía es muy grande, y más va a serlo, teniendo en cuenta, que Jankos va a coger otro heraldo más, así que esto se va a traducir en más oro, en algún momento del futuro. Sí, sobre todo de la presión en medio, porque es la última torre que les queda, no hay absolutamente nadie de Madlion defendiéndola, con lo cual sería bastante sencillo, que se lleven la estructura, los chicos de G2 con el heraldo, y está buscando Madlion, un poquito de oro por el mapa, buscando intercambiar, pero la partida sigue bastante mal para ellos. Bueno, se llevan la torre del bot a menos, y el heraldo instantáneamente utilizado, para llevarse la torre del carril central, cuidado aquí, porque pueden rodear, está llegando Tamkench, el resto del equipo Madlion, intentando escapar, como buenamente pueden, no huir de esto, va a ser complicado, están bastante muertos, pero llega Sadu para proteger, con esa R también, llega la ulti de Rumble, ese equilibrador, que pega a todo el mundo, se siguen golpeando, termina muerto, está Felios, va a caer también Kaiser, y parece que Kindred, va a ser el siguiente en morir, estalló, ni siquiera utilizó la definitiva, van a morir aquí, y el equipo de G2, sacando todavía más ventaja, en el carril inferior, te has llevado la torre, pero a qué precio. Uno muy, muy alto, de hecho son tres asesinatos, lo bueno para Madlion, es que bueno, Humanoid no tenía teleportar, tampoco lo tenía Rome, no se pueden incorporar, pero han pusheado las oleadas, para que no les puedan tirar estructuras, aún así, ya es 9 a 3, en el marcador, dos dragones, para el conjunto de G2, y recordemos que eso significa, que el alma va a llegar muy, muy pronto, va a ser de montaña, los objetivos que, si estamos diciendo, necesitas encontrar peleas favorables, necesitas hacer que G2 cometa errores, pues si salen dragones de montaña, va a ser todavía más difícil encontrarlo. Va a ser complicado, bueno aquí veíamos como intentaban tirar la ulti de Tampkins, para escapar lo más rápido posible, pero aún así, por distancia, va a dar igual, si, ya saltaba el muro, y al final estás muy cerca, agruparte no es muy buena idea, contra esta composición, y estabas demasiado cazado, al final es una rotación de 5 personas, y ni tu planer, ni tu midlaner pueden ayudar. La ulti de Kindred, no la ha utilizado igualmente, quizás veía que no había manera de salir vivo de ahí, ¿no? pero, yo creo que se ha visto tan muerto, que ha dado igual. Sí, 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 un poco, un poco, un poco lo han dado por perdido, un poco por perdido, desde luego la partida cada vez pinta mejor para el equipo de G2 ahora mismo, Caps bastante cómodo, 2-1-2, 4-0-3, el, el Rumble de Perks, extremadamente complicado, eh, esta partida se les ha ido en early, esa primera triple kill, ¿qué puede hacer el equipo de Mad Lions para intentar volver aunque sea a esta partida? Cuidado, Wander aquí que usaba la piña explosiva, se ha encontrado una sorpresa aquí, se ha encontrado dos miembros del equipo de Mad Lions, aún así se va a dar la vuelta, ojo que llega la cabra también de aquí, a ver si le puede pillar, ahí está, bien, ahora sí, va a meter esa cabra en medio, cuidado porque van a pillar también aquí al resto del equipo de G2, una kill que se ha llevado el equipo de Mad Lions, quizás se ha confiado demasiado aquí Wander, pero oye, es una kill que tampoco, creo que vaya a influir demasiado en el desenlace de la partida actualmente. Pero ahora mismo cualquier asesinato que te puedas llevar, pues se agradece porque es oro para intentar reducir esa ventaja, sí que es cierto que igual es una pena, se lo ha quedado humano y del lugar de Kindred, pero es que si no, se iba a marchar, y la experiencia que te da también es muy importante, Orn ya está llegando al nivel 12, camino ya del 13, que es donde empezará a tener las cosas mejoradas, los objetos mejorados, y al menos consigues pues ralentizar un poco el avance de G2 en cuanto al mapa, que no te tiren tantas estructuras y ganar tiempo, para que Aphelios pueda llegar a ser el personaje que tanto nos gusta, lo mismo para Gor. A ver, está claro que regalar kills nunca es algo positivo, ojo Madlions, porque va a intentar salir por la espalda de Jankos aquí, le pueden pillar a ver si pueden conseguir algo, Damkench pegándose, tira la piña explosiva, se queda arriba encerrado Jankos, pero de tanto están aquí golpeando entre 80 personas a esta Syndra, que va a terminar muriendo otra kill más para Karthi, cuidado con este Aphelios, y justo salía el dragón, ojo Madlions, que sigue vivo todavía. Pero ojo a la Midlane, porque Percs acaba de llevar la torreta de Tier 2, va a ceder la estructura a Madlions, porque saben que el alma es una amenaza muy muy importante, está Jankos por la zona, nivel 10 contra nivel 10, podría intentar robarlo, pero vamos a ver qué pasa. A ver si se quiere meter aquí, el dragón está muy muy tocado, pero está Kaisers zoneando también, se tiene que escapar Jankos finalmente, y se lo lleva aquí el equipo de Madlions, target para ellos, está llegando Percs, ahora sí que venía del carril central, de presionar y tirar esa torre, se va a tener que retirar, vamos a ver si quieren luchar, ahí está el equilibrador, y la última instancia, se lo come Tamken, se lo come todo, llega el teleport también, a ver si pueden pelear, estaba llegando aquí, el resto del equipo de Madlions, Humanite que se incorpora, vamos a ver, la última de Kintler para intentar proteger al equipo, ahí está encima de esa multi, el bueno Dev Caps, que va a terminar cayendo, llega la cabra de Orn, siguen golpeando, Vander muy tocado, pero se pone el escudazo gigante de Zed, Percs que flasea por encima del muro, es Aldo por encima también, el CC que llegaba de Mikis, y termina muriendo el equipo de Madlions, tiene que escapar ahora, Orn, que se escapa, pero va a flasear para escapar, a ver si lo consigue, el pilar de Humanite para proteger a su amigo el árbol, y a ver si ahora puede huir Orn, me lo tiene muy complicado, Pandex que persiguiendo, W avance retorcido para escapar, y se va a ir hacia su base, a ver si lo consigue, parece que va a estar a salvo, aún así, pelea ajustada al final, pero G2 que siempre rasca algo. Sí, pero es que al final esto le sale bien, porque van súper por delante, y es que vamos a ver, como gastan absolutamente todo, para intentar matar a Karthi, al arrancar la pelea, Cataclismo y Equilibrador de Rumble, pero aquí, el tirador va a hacer bastante daño, aunque lleguen los teleportar, que nos está enseñando, fijaos las armas que tiene, el lanzallamas, y el Crescendo, el que pega en área, y el que cuanto más cerca estás, más pega, se va a meter dentro, de la definitiva de Kindred, y como él no le puede matar, va a ir bajando la vida, de sus compañeros de equipo, de los miembros del equipo rival, entonces, eso va a significar, que cuando acaba, va a estar varios objetivos muy tocados, van a poder limpiar a 2, y sí que es cierto, que es 2x3, que no es un tradeo favorable, pero rascas cosas, rascas oro, y quizás con suerte, esto signifique, que con el dragón, que ya te has llevado, ganes minutos en la partida. Sí, 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 hombre, no está mal, no está mal, todo lo que puedan, teniendo en cuenta como han empezado, todo lo que puedan estirar la partida, creo que es una buena noticia para ellos, Afelios tiene, ya va pillando ítems, va avanzando poquito a poco, y eso, eso, bueno, al final, es aire, no es oxígeno, que le aporta la partida, para Mad Lions, 2-1-4, para este Orn, que puede ser problemático, pero es que al final, ese Rumble es un problema, los equilibradores, un buen equilibrador ahora mismo, es que puede, puede romper cualquier fight, a pesar de que tengas el Tamken, si quieres tener otro lado, es que va demasiado fideado, la verdad. Sí, 5-0-5, dos objetos terminados, y me imagino que el siguiente, o va a ser un bastón del vacío, o va a ser un sombrero de Rabadon, y va a ser auténticamente demoledor, recordemos también que tiene el daño extra, del dragón infernal, pero casi están problemas. Vamos a ver, un momento, porque he perdido, he perdido la imagen, ahora sí, bueno, lo van a pillar aquí, van a tener que pillar a este Kaiser, que flashea por encima del muro, se va a encontrar una sorpresa, con Perkz también, va a caer Karth, y sí, se quedaba sin nada, no tenía flash por la partida anterior, por la fight anterior, perdón, y un Manite que llegaba un poco tarde, pero va a tener que escapar finalmente, eso sí, le dejan, porque acaban de pillar también aquí, se va a intentar dar la vuelta, ojo, porque llega la ulti, y Orome también un poco ajustada, pero va a pillar finalmente a dos miembros, del equipo de G2, había perdido la imagen ahí por un momentillo, pero ya está, he vuelto, no pasa nada, aún así, bueno, 2 por 1, es lo que te digo, pero es que G2 siempre sale con la ventaja, y de nuevo, Perkz 6-0-6, un poco inflado aquí, nuestro amigo Rumble, un poco bastante, ya hemos visto el daño que puede llegar a hacer, con ese fuego, en el carril central, al final, Shadow, que conseguía rascar bastante, pero los objetos es que, solamente hay que comparar la itemización, está ya Jankos caminando en el tercer objeto, Shadow no ha terminado el segundo, Or es un poco la esperanza ahora mismo, que va a hacerse, si no me equivoco, una redención, como tercer ítem, y quizás lo más relevante, es que Karthi todavía no tiene el filo infinito, era cazado una vez más, y es que, hablamos mucho de las peleas, pero todavía es minuto 23, por eso era tan clave el dragón anterior, podrías llegar a plantearte, ceder el siguiente, porque G2 no tendría el alma todavía. Madre mía, Jankos, 2-1-12 también, está, está literalmente en todas, o sea, está por todas partes, este, este Jankos, Caps, que bueno, no está teniendo su mejor partida, pero bueno, ahí está, esa Syndra va a reventar igualmente, va a tenerlo muy fácil para aportar con esos stuns, y al final para hacer daño igualmente, aunque no tenga el mejor de los scores, cuidado, porque acaban de stunar a Humanite, aquí que gastaba la carga para farmearse los minions, no creo que vayan a acabar con él tampoco, aguanta muchísimo este Orn, y aquí abajo, es un 1 contra 1 entre Vandere y Orome, no sé si va a llegar la sangre al río, pero desde luego, este Zed pega muchísimo, tíos, lo está reventando, con esa cuchilla negra y la hoja del rey arruinado, Orome que se tiene que retirar, y ha hecho bien, porque estaba llegando el resto del equipo de G2, también, y pollitos para ganar algo de visión, es mucho daño porcentual lo que tiene Zed ahora mismo, el 11% de la hoja del rey arruinado, más luego la propia Q, más luego reducir armadura con la cuchilla negra, los intercambios largos son súper decantados para él, sí, sí, no van a poder pelear, 15 segundos para que salga el dragón, ojo porque está llegando más Lion, se asoma G2 ahí por la parte del río, donde está llegando el teleporo, ojo la cabra, porque va a levantar a Miklis, vamos a ver si pueden pelear aquí esto, no parece que vayan a entrar, se van a tener que retirar, Humanoid que se quedaba ahí delante de todo el mundo, van a ir a por la torre quizás, empiezan a golpear a Jankos, ahí está bien levantado aquí el support de G2, y ojo el equilibrador en medio, que va a dejar tocadísimo, aquí a uno de los jugadores de Mad Lions, Miklis que está completamente expuesto, no muere nadie, falta bastante daño a la última Okai, un poquito mirando para Cuenca, que sigue tirando el mesherito en medio, y no muere nadie, oye, Kindred tocadísima, se tiene que tirar para atrás, aún tiene la R disponible si así lo desea, y ojo porque aquí pone el flashear, pero Caps responde instantáneamente, empiezan a stunear, ahí está, otra vez Tankencha arruinando la diversión, lleva a Ander, ojo porque quiere pegarse, ahí está la ulti instantánea por parte de Kindred, pero no así muere, muchísimo año el Caps porta Z hasta fight, está tocadísimo el equipo de Mad Lions, un buen stune de Caps, ahora sí, que los pilla completamente, muere Orome también, Shadow va a punto de caer, Karski que queda tocadísimo aquí, va a caer el AD Carry de Mad Lions, se tira el escudo Kaiser también, pero no puede hacer nada, doble kill para el equipo de G2, y ahora sí que creo que esta fight acaba de decantar la partida completamente para G2. Así es, porque Mad Lions pensaba que quizás podía encontrar la pelea perfecta con trigonometría para poder entrar y bustear a alguien de G2, y entonces ganar la pelea con superioridad numérica, pero no ha sido así, no han conseguido impactar el combo de CC suficiente para llevárselo, y ahora va a acabar muriendo también Shadow, y esto es un ace, y esto es Nashor. Sí, y aquí acaba de perder la partida el equipo de Mad Lions, ahora sí que creo que de aquí ya no hay nada que levantar, después de esa pelea de dragón, ahora el Nashor para ellos, la diferencia ya es, ya era difícil, pero ahora es prácticamente insalvable, pinta que G2 puede plantar el 1-1 en el marcador, vamos a ver si pueden finiquitar este game, pero bueno, vamos a ver la fight de nuevo, Terrak. Claro, todo esto empezaba con un rico arame en el carril central, donde Mad Lions iba a intentar iniciar la clara, que no era buena, porque solamente impactaba encima del support de G2, pero aún así iban a intentar forzar, y lo que va a hacer Jankos es preparar un equilibrador bastante bueno para Perth, quizás no aporta demasiado daño, pero fijaos que Karthi no puede pegar en nada de esta teamfight, mientras que G2 está haciendo travesuras en la parte de abajo de la pantalla, aquí se podría haber machado Mad Lions ceder el dragón a asumir que lo vas a perder, y seguir ganando tiempo para la partida, pero han visto que Jankos ha baqueado, van a intentar forzar, pero aquí sí muy rápido, Caps con el destello, no van a encontrar el combo que buscaban, y a partir de aquí solamente tienen que limpiar la pelea, porque aunque quien detenga a la R, lo hemos visto, se te puede sacar de ella con la suya. Ha sido un poco el Stun, el ansia viva, pero además ha sido un poco a cámara lenta, le ha dado media hora para flashear a Caps, es como que se ha flasheado y no ha visto claro el muro para tirar el Stun o algo, pero ha tardado demasiado, y le ha dado tiempo de sobra a Caps a escapar de la combinación, vamos a ver el push ahora en el carril inferior con este Nashor, deberían tenerlo fácil para conseguir aquí objetivos en el equipo de G2, 3 minutos para el siguiente dragón, la torre de bot que va a caer, pero la velocidad del sonido, tenemos a Seth, entre tanto a Bander pusheando en medio, con mucha calma. Ahora solamente es que tienen que ahogar los próximos minutos con las soleadas, o sea, no tienes que hacer tampoco mucho más sentarte al lado de la wave y esperar la definitiva de Maldaios. Van a intentarlo aquí, a ver si pueden conseguir algo, se metía Jankos en medio, y instantáneamente utilizaba el reloj, va a llegar el resto del equipo, se van a meter bajo la torre a ver si pueden hacer algo aquí, vamos a ver si aguanta el equipo de Maldaios, tocadísimo Shadow, que se va para atrás, Bander, ojo bajo torre que recibe muchísimo año, que va a terminar cayendo, Jankos está en el lateral, todavía sigue con vida, intenta el lengüetazo Kaiser, pero no lo va a conseguir, aún así no le importa a G2, a pesar de haber perdido un jugador, sigue metiéndose hasta la cocina aquí, ojo porque va a volver con toda la vida, curada Karp y también Shadow, van a perder esa torre de la base, y van a empezar a golpear a Individor, pero Aphelios incorporaba la pelea, y ojo el TLB por la espalda, vamos a ver si pueden conseguir aquí, darle la vuelta al combate, Shadow que tiene que está tocadísimo, no utilizaba la R todavía para morir, finalmente la tenía en cooldown, Perks que va a tirar para atrás, y el uno contra uno, a ver si Mad Lions puede hacer algo, se tiraba este Horn en medio de todo el mundo, y una doble kill para Karthi, Orome sigue, otra más, Orome pero que está muy tocado, ojo el flash, y ese avance retorcido, a ver si puede conseguirlo para su equipo, se van a dar la vuelta, otra kill más para este Aphelios, triple para él, aún así, complicada la situación, Perks que se da la vuelta, en ese dos contra uno, contra este no puede, ha sido un poco raro, sí, el equilibrador que deja, está quemadísimo aquí a Karthi, sin dar la vuelta, y se lo lleva finalmente Perks, se venía muy arriba, pero casi mata Karthi solo con la R, vamos a ver que ha pasado, tenemos la repetición, muy loco, sí, bastante, porque todo empezaba con un dive de G2, que no ha salido nada bien, porque se metían todos bajo torre, había ulti de Kindred, y se pensaba Wunder, que podría matar a alguien, fue un buen combo, pero no ha sido el caso, Karthi se iba 200 de vida, también se iba Shadow, y acababa muriendo, pese a ello, G2 que creía que iban a poder, todavía llevarse la partida, en este mismo push, pero lo estamos viendo, el TC no ha llegado, los chicos de mal daño, se curaban en la base, y a partir de aquí han dicho, es ahora o nunca, si seguimos esperando, vamos a acabar perdiendo la partida, teleportar de Orome a la espalda, Shadow, que sí, quizás era cazado, pero también iba a acabar muriendo Yankos, porque ya tenía mucho daño a Feli, ya tiene el feeling finito, mejorado por Or, y a partir de aquí, pese a tener solamente 200 de vida, Orome y Kaiser, van a seguir buscando, una forma de apoyar a sus compañeros, la pelea es muy larga, pero lo más importante, es que se ha llevado, tres asesinatos, súper importantes, el primero sobre Caps, que es un shutdown, de 450, y el segundo de Perth, que es un shutdown, de 1000 de oro, es importante, a ver, lo que pasa es que creo que la partida, está tan decantada ya, que va a ser muy complicado, que este Aferios pueda hacer algo, pero hombre, se ha inflado bastante, se ha llevado un cuadra kill, como quien dice, no han perdido inhibidor, eso es cierto, esto es una oportunidad, que le han servido, en bandeja a Mad Lions, pero todavía van muy por detrás, a ver que pueden hacer los leones, con esta, con esta segunda vida, por así que les acaban de dar, aunque siguen, como digo, en un déficit importante, madre mía, vaya Macedonia, que lleva a Bander en los objetos, ahora mismo es el rey de las peleas, porque nadie le puede ganar, y hay cabra en medio, ojo que llega la cabra, van a levantar a Caps, a ver si pueden acabar con el liquidador instantáneo, por parte de Perth, se tienen que retirar, porque el daño es demasiado grande, y aún así, le quitan ese cooldown, vamos a ver ahora, si pueden hacer algo, ante este dragón, llega el teleport, también por la espalda, del equipo de Mad Lions, ahí está Orome, que se incorpora con este Maokai, tira un poco de pólvora, para ver que está pasando, puede pelear, puede pelear sin equilibrador, lo cual es lo que buscan, pueden pillar a Mikex aquí, a ver si pueden hacer algo, se tira para atrás, quieren buscar a este dragón, el equipo de Mad Lions, se tira encima a Mikex, a ver si puede conseguirlo, Orome que está partiendo la pelea, el dragón que se lo puede llevar, el equipo de Mad Lions, se lo lleva finalmente Kindred, está aguantando muchísimo Maokai, no pueden acabar con él, va a seguir persiguiendo a Caps, ahí estaba Tamquins, que se incorporaba a la pelea, se lo han interrumpido, pero no va a seguir Mad Lions, tampoco se tira para atrás, Jankos que se da la vuelta, a ver si llega aquí el príncipe, se va a lanzar finalmente encima a Orome, pero está el resto del equipo, está grabando también, está grabando el resto del equipo, ahí está, se lanzaba Mikex solo contra el mundo, está persis encima, podemos ver si pueden tunear, a Ferio reventando, se queda un toque, pero no termina muriendo, una vez persiguiendo, los tunea también, y no muere nadie, falta Daniel, pero mira la base de Mad Lions, este League of Legends tienen que baquear, porque está Zed reventando la base, que alguien haga algo, por Dios, que alguien llama a alguien, el equilibrador que vuelve fuera de cooldown, la cabra que va a llegar, y va a pillar a Chaos, que pasa, de juego un poco cuestionable, va a terminar muriendo también finalmente Maokai, Shadow que volvía a defender, pero Vander que puede con él, a ver si lo consigue, tiene que usar la R de manera instantánea, ahí está, Oriata, lo levanta finalmente, se pone el escudo, se lo va a comer, que rico está este campeón roto, pero se hace a uno, a ver si puede tener otro, como está este personaje así, Dios de mi vida, en el 2 contra 1, puede el solo, se va a curar toda la vida, vamos a ver si puede acabar la partida aquí, Vander, pero no, porque se va a retirar, vaya locura ahora mismo, lo que está pasando en este game. Para analizar esto ahora, sabes, pero Mad Lions que se retuerce, y consigue mantenerse vivo, en la partida, la pelea, que parecía bastante buena para ellos, pero obviamente, era un 4 contra 5, Bundle, se ha llevado 2 torretas, 3 si contamos con la de Nexo, además del inhibidor, la partida que sigue viva para Mad Lions, y consiguen una victoria pequeña, en cuanto a conseguir el segundo dragón de montaña para ellos, pero como tú dices, la partida está complicada, muy cuesta arriba, la diferencia de oro, que se ha reducido de 10.000 a 9.000, es algo, pero ahora mismo, es que a la mínima, vas a perder la base. La cosa, es que, la partida, tengo que decir, que para el early tan malo, que ha tenido Mad Lions, no están aguantándolo tan mal, o sea, esta partida igual, ya se les ha ido de las manos, pero, no sé, si en la siguiente consiguen aguantar el early un poquito mejor, están, están, están demostrando que, oye, que, que le está costando a G2 cerrar a más de lo que deberían, que también es verdad que se han flipado un par de veces, pero, pero oye, ahí están, ahí están, también es cierto que, otros no aguantan tanto, la composición es muy diferente, en cuanto a cómo la quieres jugar, respecto a la primera, cuidado, Mad Lions, que le pueden pillar buena cabra, ahora sí, está llegando Shadow, pero ahí está el set, que ya lo hemos visto en el 2 contra 1, más de una vez, cuidado, porque no tiene miedo, se va a dar la vuelta, a ver si puede golpear, está pegando a Uymanet, muchísimo, lo levanta también, pero cómo está esto así, virgen de mi vida, se lleva uno, no me digas que va a matar a los dos, Terrak, porque me pega un tiro ahora mismo, se acaba de llevar a Moncay, en el 2 contra 1, este set, madre de mi vida, tenía ulti todavía Shadow, pero es que le da absolutamente igual, y ojo, porque va por él también, tiene que llegar Jankos a incorporarse, y set, que va a conseguirlo, se tira la ulti, pero creo que aún así, va a ser completamente inútil, ahí está la W, y Shadow, que va a caer también, esto va a ser GG, esto sí que lo va a conseguir, el equipo de G2, y debería ser aquí, el 1 a 1 en el marcador, el empate, y este set, yo creo que no lo vamos a volver a ver, en toda la serie, porque está siendo bastante grotesco, Terrak, vamos a ver aquí, a Mad Lions, ya en la fuente, completamente encerrados, va a caer el nexo, y bueno, 1 a 1 en el marcador para ellos, hay, hay partida, hay partida. Efectivamente, ponemos el 1 a 1 en la serie, y ha sido una partida, muy diferente, respecto a la que hemos visto, en el primer mapa, porque, G2 empezaba con una ventaja, por error de Mad Lions, intentando forzar ese cangrejo, a nivel 4, recordemos, y la partida se iba de control, desde ese mismo minuto, y no solamente por eso, sino también por algo que tú señalas, Seth está muy guay, sobre todo cuando lo quieres jugar, contra tanques, y lo dejas completamente solo, para jugar al 1 contra 1, todo el rato, un derrame mostrado, lo que puede hacer este personaje. También es que ahí, es para lo que sirve Seth, precisamente, para este tipo de personajes tanques, que no hacen mucho daño, reventarlos, ya hemos visto esa build, lo que consigue también, cuchilla negra, hoja del rey arruinado, va a reventar a cualquiera, en uno contra uno, el escudo que le aparece, con la W también, quizás el pick de Kindred, tampoco ha sido, tan influyente, como pensábamos, a menos no para bien. Es que lo ha tenido muy complicado, o sea, quiero decirte, tú, el top lo estás perdiendo en presión, el bot lo estás, o sea, el medio lo estás perdiendo en presión, y en bot, sí que es cierto, que los primeros niveles lo has tenido, pero conforme has subido la Siendra a level 4 o 5, ya no lo tenías. ¿Cómo va a invadir la Kindred a robar campamentos? Sí, ya te digo que creo que la partida, también ha empezado muy mal, con esa primera triple kill, esa primera triple kill que ha habido, ya se ponían 3 a 0 por debajo, además las kills estaban repartidas, se ha complicado demasiado, y es lo que decíamos, creo que Mad Lions ha aguantado el tipo dentro de lo que ha podido, pero es que el déficit con el que han empezado ha sido demasiado grande, y ya poco había que hacer ahí, la verdad. Yo creo que uno de los mensajes también que manda esta serie, o esta partida, mejor dicho, respecto a la serie, es el de no puedes blindpiquear tanques en la top lane, de una manera tan alegre, al menos lo hemos visto, que si vas a hacerlo, necesitas un poco más de atención, y un jugo a la que sea un poquito más proactivo, durante los primeros minutos de partida. Bueno, nos comenta que vamos a hacer una pequeña pausa, pero esto sigue, esto sigue, vamos uno a uno, esto continúa el BO5, así que volvemos en un momentito, y hasta ahora. Orange.